En el marco del Día Nacional de las Comunidades Cristianas Evangélicas y Protestantes, el pastor Ulises Riquelme, presidente provincial de la Confraternidad de Estas Comunidades Religiosas, lideró la ceremonia de alizamiento de la bandera que nos identifica internacionalmente en el fronte de la Municipalidad de San Antonio. Al finalizar, Riquelme comentó la importancia de realizar esta simbólica acción. Desde el 2004 que se celebra el Feriado Nacional de las Iglesias Evangélicas, entonces tiene un significado muy importante, ya que el 20% de la población aproximadamente es evangélico, protestante. Entonces ver la bandera puesta ahí, tal vez mucha gente la va a mirar, no va a saber de qué se trata esta bandera, esta bandera blanca con ese recuadro azul y una cruz, pero quienes son evangélicos, protestantes, saben que es nuestra bandera, ya tiene un significado muy especial, es nuestra bandera, es nuestro estandarte. Durante este año, donde la pandemia ha sido para en su mayoría episodios de dificultad, para el pastor Riquelme esta crisis se transforma en una oportunidad para fortalecer la fe y la espiritualidad. El tema fe, el tema espiritual ha sido bastante importante en todos estos meses de pandemia, ya que ha sido ese soporte en medio del aislamiento, o muchas veces la convivencia familiar, cuando se torna complicada, difícil, sin duda cada iglesia, cada pastor, hemos asistido a nuestros fieles en forma remota, por teléfono, videollamada, para poder estar con ellos, fortaleciéndolos, insisto, en este periodo que económicamente ha sido complejo, que socialmente complicado, venimos saliendo de un estallido social, con ciertas réplicas de vez en cuando, y que eso también ha atraído emocionalmente a toda la ciudadanía. Frente a la participación de grupos evangélicos en el periodo de propaganda al plebiscito del 25 de octubre, y frente al resultado abrumador de la opción a prueba, acompañada de la decisión por el mecanismo de una convención constituyente para la redacción de una nueva constitución, el pastor Ulises Riquelme indicó que ningún líder o representante de comunidades cristianas puede atribuirse la generalidad de las opciones políticas ante un evento cívico de real importancia. Pero sí es necesario que los cristianos tengan una representatividad en la nueva Carta Magna. Viene la Asamblea Constituyente en donde creemos que la Iglesia Evangélica es parte de nuestra sociedad y también tenemos, insisto, tenemos que estar ahí, ya porque es de diferentes segmentos de nuestra sociedad, importante, importante, y si hablamos que el 20% de nuestra población es evangélico, repito, creo que tenemos que estar dentro de esos 155 constituyentes. El Día de las Iglesias Evangélicas conmemora el día en que el monje alemán Martín Lutero clavó las 95 tesis en el Palacio de Wittenberg, Alemania. Las 95 tesis, o el cuestionamiento al poder y la eficacia de las indulgencias, fue una carta dirigida a la Iglesia Romana. Esta carta marcó el origen de distintas tradiciones dentro del cristianismo y de la Reforma Protestante en el año 1517. Este día celebra y honra la presencia de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile, el cual se celebra cada 31 de octubre.